Hoy amigos míos, compadres del alma, machos de pechos de acero y damas montadragones, les presento y comparto unos juegos de conducción que están más buenos que chuparse los dedos después de una sabrosonga comida. Pónganse súper cómodos para que disfruten aún más del video. Y bueno chicos, sin más dilación, comenzamos de una vez con los juegos. El primer juego les enseñará a manejar, sí, porque a algunos les hace falta, y no me pueden decir que no, porque la pobrecita de la abuela que supuestamente se lanzó sobre su carro el otro día, aún sigue en el hospital. El juego tiene un apartado gráfico muy realista, así que puede hacer, puede hacer chicos, que a algunos les dé problemas, pero calma, no se preocupen, que en ajustes del juego pueden modificar los gráficos. Y si tienen un buen teléfono, obviamente los aumentan al máximo, y si no para que el pobre sus teléfonos no mueran, pues los bajan. Este cuenta con muchos modos de juego, como el modo de arranque, modo de hora, modo difícil, este para los que ya son un poco más expertos y no andan atropellando bolitas por ahí. Y también está el modo hardcore, para que demuestren que de verdad son unos toretos al volante. Bueno y se los dejo chicos, un excelente simulador. El siguiente juego tiene un peso tal vez algo elevado para algunos, así que sí amigo mío, si su teléfono es de solo 4 GB, mejor pasa al siguiente juego. No, ni siquiera mire el peso de este, no lo vaya a hacer, creo que a usted me agrada mucho, y no quiero que salga luego llorando en este video. Pero bueno, sin dudas, vale la pena descargarlo, claro si tienen el espacio suficiente. Este también lo pueden jugar sin internet, como también lo pueden hacer online con sus compas, para que les presuman que son mejores conductores y no andan atropellando a bolitas por ahí. Me agrada bastante la personalización de los carros, ya que es muy amplia y le podemos hacer muchas modificaciones. Este juego visualmente está bestial chicos, y la verdad es súper bueno, y sus gráficos están muy bien optimizados. Ahí se los dejo si aún no lo han probado, de verdad no lo dejen pasar por alto. El juego a continuación es de mundo libre, o sea que podemos ir a donde sea. Como a la tiendita, ahí por unas cuantas empanadas, o por unos taquitos, o un juguito ahí bien ricolín. Bueno, no tan así, pero sí podrán explorar todo el mapa del juego. Esta libertad a mí a lo personal me agrada mucho, y sé que a ustedes también les gusta. Por ahí se irán consiguiendo carreras de todo tipo para que las hagan, y vayan reuniendo para un nuevo carro. Y al igual que el anterior chicos, aquí tenemos una personalización de nuestro carro bastante amplia. Para el peso que tiene este juego, ya que es muy bajo, está súper bien. Tiene un apartado gráfico increíble, y es que me sorprende de verdad la calidad gráfica que tiene este juego, y además que es de mundo abierto, por el poco peso que tiene. Así que ahí está chicos, de verdad espero lo prueben, y me pueden dejar en los comentarios si les gustó o no. Este juego, sí, ya sé amigos, lo he incluido ya en varios de mis videos, pero la verdad es un juego que deben probar. Además de que sus gráficos son bien sabrosones, como ese potecillo de Nutella que los espera, pues así de sabrosón son estos gráficos, para que me entiendan mejor. El juego tiene un peso muy bajo, y una buena ventaja de este, es que lo pueden jugar sin internet, también que podría modificarle sus gráficos. Es un juego casi nuevo, así que estoy más que seguro que pronto le estarán agregando nuevas cosas, nuevas actualizaciones para mejorarlo aún más. Así que no esperen más y vayan a probar esta delicia. Y me dejan ahí en los comentarios qué tal les pareció. Si les gustó o exagere un poco al compararlo con la Nutella. Si les encantan los carros, un juego que nunca les debe de faltar es Drift Mats. Este es un juego de derrape súper realista, con una física bien en el que los dejarán bien satisfechos. La personalización de los carros aquí también está bastante buena y amplia. Pueden modificar muchas cosas, desde los rines hasta los alerones. Me agradan mucho las pinturas y los vinilos que tiene el juego, porque son muy logrados y bastante llamativos. Algo que tienen que tener en cuenta chicos, es que aquí para que puedan modificar su carro, pues irán consiguiendo cartas, con ellas pues podrán mejorar su carro aún más. Y para que no les dé un infarto a sus teléfonos, este juego también nos permite modificar sus gráficos. En el siguiente juego tendrán gran cantidad de coches para escoger. Obviamente primero pues tienen que ir compitiendo e ir ganando dinerillo para que puedan comprar nuevos carros. El primero que obtenemos, pues la verdad no está nada mal. A mí en la persona pues me gustó mucho, pero obviamente no van a querer seguir con ese carro para siempre. El juego es súper adictivo y al igual que para los anteriores chicos, yo les recomiendo que tengan por lo menos un teléfono moderadamente bueno. Esto para que no tengan problemas a la hora de correrlos y puedan disfrutarlos de verdad como es. Porque este chicos también tiene unos gráficos que están de re chupete. Y en ajustes nos da mucha libertad para modificarlos, esto es una ventaja. Aquí pueden personalizar a gusto su carro, le pueden colocar hasta vinilos de Peppa Pig pues si quieren, bueno no tanto así, pero si tienen gran variedad, para que se queden ahí horas y horas escogiendo cuál le quedaría mejor a su carro. Los controles del juego son muy buenos y mejor aún sus físicas. Esto hace que el juego sea aún más realista. Y bueno chicos ahí se los dejo, ustedes verán qué hacen con el juego. El último juego es de motocicletas. Aquí por lo menos será un poco más complicado atropellar abuelitas en la calle, tan solo que la lleven de pasajeros y choquen. Por eso amigos míos deben practicar mucho para que sean buenos conductores. Aquí deberán ir esquivando el tráfico para llegar a la meta. El juego cuenta con muchos niveles en el modo principal, aunque también contamos con otros modos de juego como el contrarreloj o el modo libre. Hay mucha variedad de motocicletas chicos para que reúnan y se compren la de sus sueños. Por lo menos en el juego porque pues aquí entre nos sabemos que es un poco más complicado comprarla en la vida real y tal vez no nos alcance ni siquiera para comprarla de juguete. Sé que faltaron juegos que también están buenísimos chicos, pero por eso espero pronto estar trayendo la segunda parte. Pero para eso requiero del apoyo de todos ustedes. Denle mucho amor al video, dejando un precioso like y suscribiéndose al canal si no lo están. Y bueno amigos míos, nos vemos en el siguiente video.